Ya llegó la calipiedra Y aquí me tienen ahora No me crean como cualquiera Ni tampoco soy malora Dirán que soy de primera Pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Las mujeres me persiguen Eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden Del albañil algún día Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil Señores hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Para hacer gasto al barril Los seis días de la semana